Continuamos ahora con la rueda de prensa previa al partido que nos enfrenta este domingo a Unicaja. Así que cuando queráis podéis empezar con las preguntas a muchos. Buenos días. Bueno, lo primero, agradecer a Juan Carlos sus palabras, que ya son tantos años que, bueno, que hay menos que agradecértelo en lo institucional y en lo personal. Y respecto a tu pregunta, pues no todo el mundo, el resto, bueno, está bien, si exceptuamos, como bien has dicho, lo de Maic y la baja de cartel. Lo de Maic obliga a mirar al mercado, que no te queden para seis semanas, en cuanto a la lesión, luego podría tardar algo más, incorporarse a la competición, les llevará a ir al mercado, si es que os llegará. Sabéis que el club siempre está prevenido ante cualquier inconveniente y este no es una excepción. Pero bueno, ahora mismo lo que estamos es en la competición que tenemos el domingo, los jugadores que tenemos sanos y preparados y, bueno, pues las decisiones que haya que tomar, se tomarán, pero nunca van a ser fruto del arreón inicial, sino que estarán reflexionadas, pensadas y, bueno, pues como os digo siempre, el club está trabajando en ello y podéis haber aprovechado que estaba aquí el director deportivo para preguntarle antes. Quería preguntarte, ¿anímicamente cómo está Maic? Porque, bueno, es un chico de un carácter muy extrovertido, muy abierto, muy... siempre que está con unas pones a la cara, pero bueno, que es otro palo añadido al que ya había tenido antes, ¿no? Bueno, pues un poco das tú la respuesta a la pregunta, ¿no? Su carácter no va a cambiar porque él es una persona alegre, optimista, pero lógicamente el día que vuelves, cuando has salido del túnel, bueno, pues te ha pasado otro tren por encima, ¿no? Y el otro tobillo y, sobre todo, una circunstancia de auténtica mala suerte, ¿no? Entonces, bueno, cuando esto ocurre, pues poco tienes que hacer, ¿no? Porque si fuera una recaída de su lesión, pero bueno, como te he dicho, es auténtica mala suerte, es pisar el tobillo de un compañero y fastidiarse el otro, entonces, bueno. Un día menos que le queda para volver, yo creo que esa es la actitud de Maika. Y la actitud del equipo es, teniendo en cuenta que viene de competir y casi ganar, o poder ganar a dos grandísimos equipos como Madrid, como Valencia, pues lógicamente, ya a pesar de los... Bueno, por este último momento, por ejemplo, ¿venir a Malegra por todos? Claro, por supuesto, como todos los días, ¿no? Eso no cambia. Como os decía, en estos 15 días que nos hemos visto tantas veces, ¿no? Por lo menos escuchado, el equipo está muy contento con los jugadores, les encanta competir, jugar, y bueno, y este caso no es una excepción. O sea, para nosotros es un privilegio poder jugar con equipos de esta magnitud, ¿no? Y de este calibre y ser competitivos. Entonces, nuestra ilusión pasa por eso, ¿no? Por ir a Málaga, ser competitivos, estar en el partido y tener opciones de tener la victoria para Compostela. Bueno, son competiciones diferentes, pero yo creo que Única está siguiendo claramente una línea ascendente, ¿no? Acorde con su potencial y acorde con su historia. Como todos los equipos de esta liga, pues también se ha visto golpeado por temas relacionados con el COVID, bueno, haber parado, partidos que se suspenden, también muchas lesiones. Bueno, yo creo que ahora que está alcanzando una línea de normalidad, ya estamos viendo en los últimos partidos cómo es capaz de ser lo que es uno de los grandes de la liga y de Europa. En Zaza, sí. Está, bueno, ya más protagonismo. Con el equipo de comunicación, nadie regala en hace mil minutos, ¿no? Pero en comunicación, pues... Sí, cuando un joven como el de 16 años, ¿no? Es capaz de competir al nivel que compite, pues lógicamente a todos nos damos la atención por la juventud, por el derrocha de energía, de atleticismo. Yo creo que todo apunta a que en el futuro pueda ser un jugador muy importante. Pues ahora tiene muchas virtudes y también las carencias de la juventud, pero, bueno, creo que mejor que yo habría que preguntarle a sus técnicos en Málaga, ¿no? Para que lo valorasen. Tiene un Icaja, al menos por lo visto hasta ahora, y por lo que dicen los números, pero hay muchas instancias que pueden explicar las cosas, ¿no? Pero, ¿un pequeño punto débil en el rebote? Bueno, sí, yo creo que no. Yo creo que, si por algo destacado siempre Málaga ha sido precisamente por su capacidad de rebote, ¿no? Y ya que hablas de números, pues el potencial de su perímetro, por ejemplo, está al alcance de muy pocos equipos, porque todos los jugadores tienen muchísima pólvora. Todos los que juegan por fuera, yo creo que tienen un perímetro increíble, teniendo en cuenta, además, que falta, por ejemplo, Jaime, ¿no? O que se incorporará, no sé cuándo. Y siguiendo con los números, por ejemplo, habría que destacar de Málaga, que son el equipo que le provoca más pérdidas al rival, con mucha diferencia respecto al segundo en la Liga Endesa, ¿no? Yo creo que eso habla de su capacidad defensiva, de su agresividad, el trabajo en las líneas de pase, en los bloqueos directos. Es un equipo que tiene todo. Bueno, pues todos esos comentarios son muy positivos, evidentemente, y nos alegra. O sea, aunque no haya gente, nuestro objetivo no ha cambiado. Nosotros somos entertainment, ¿no? Y jugamos para nuestra afición. Por desgracia no la podemos tener, bueno, pues a nuestro lado, en las gradas, ¿no? Que es, sin duda, lo que más echamos de menos, pero somos conscientes de que ellos tienen los ojos puestos en nosotros, de que nos siguen de cerca, de que están muy pendientes. Entonces, y si somos parte de la alegría, o de la poca alegría que pueda haber en los tiempos que corren, pues estamos muy felices por ello. Bueno, pues este año ha sido un año más ofensivo de todos los que han tenido, Bueno, yo creo que cualquier aseveración absoluta siempre tiene alguna esquirla o algún sitio por donde entrar. Yo creo que hemos defendido muy bien contra Valencia, por ejemplo, y creo que hemos defendido muy bien contra Gran Canaria, contra Valencia. Hablábamos del rebote, por ejemplo, de la pérdida en el rebote defensivo, pero sin embargo os vendrán a la mente cuatro o cinco acciones donde se producen cuatro rebotes en la misma acción. Entonces, al final, los números engañan un poco. Yo creo que el único equipo que ha dejado a Gran Canaria en cero puntos, en puntos de contraataque, que eso es casi dificilísimo de conseguir. Entonces, yo creo que defensivamente estamos haciendo bien las cosas y el otro día que estuvimos a décimas de segundo de ganar a Valencia no ha sido precisamente nuestro mejor partido ofensivo porque creo que hemos estado desacertados fundamentalmente en el tiro exterior. Yo creo que ambas partes del juego están directamente relacionadas y ambas condicionan claramente el resultado final. Entonces, me cuesta mucho trabajo decir si este es el más ofensivo o el menos ofensivo. Creo que en el baloncesto, aunque hagamos el análisis por separado, no se pueden separar ambas facetas del juego. Bueno, pues como te decía, tienen un juego en transición muy potente, contraataque y transición, un perímetro donde cualquier jugador es capaz de... o sería una estrella en cualquier otro equipo porque tiene una capacidad de anotación altísima. Ya no voy a hablar de Alberto Díaz, que parece un superhombre, sino Brizuela, Vittel, Francis Alonso, que está jugando increíble. Wasinski, somos un equipo potentísimo y por ahí también vienen muchos de sus peligros. La veteranía de Zonso, la intimidación de Guerrero, en Zonso, Carlos Suárez, que también es un jugador que tiene más mili que la bandera. Entonces, los flancos que tenemos que defender son muchos. Y como decía antes, pues creo que nuestro ataque va a condicionar claramente nuestra defensa. Tenemos que evitar todas esas pérdidas que provoca o que genera Unicaja en el rival y que les generan esas acciones rápidas de transición. Para nosotros será muy importante reducir el número de pérdidas porque por ahí pasarán muchas de nuestras acciones. Muchas gracias. No llevamos tantos partidos como para hacer aseveraciones absolutas, sobre todo en lo que se refiere a los datos. Pero lo que hemos intentado siempre, y este año no iba a ser una excepción, es adaptarnos a aquellos jugadores que tenemos. El equipo ha incorporado una serie de jugadores con una serie de habilidades y desde el punto de vista táctico, pues los entrenadores hemos intentado adaptarnos a ello. Yo creo que vamos con una buena línea, pero seguimos teniendo mucha capacidad de mejora. Y repito, hacer ahora mismo aseveraciones absolutas creo que no sería muy acertado. Intentamos jugar de una manera muy concreta y yo creo que lo estamos consiguiendo.